Nosotros estamos en la ciudad de Puerto Madryn y ofrecemos todo lo que es servicio de buceo, cursos y además salidas para gente que tiene experiencia y que no tiene experiencia. Y dentro de la gente que tiene experiencia pueden hacer buceos en naufragios, buceos en parques naturales y la gente que no tiene experiencia puede hacer una modalidad que estamos haciendo ahora, un producto nuevo, que es snorkeling con lobos, que también por supuesto lo puede hacer la gente que tiene experiencia. Pero esta modalidad de snorkeling con lobos está abierta a todo el mundo, realmente es una experiencia maravillosa. Bueno, esto se realiza a 20 kilómetros de la ciudad de Puerto Madryn, en una reserva que pertenece al Estado, a la provincia. En ese lugar hay una colonia estable que está todo el año y se puede hacer esto dentro de estrictas normas de seguridad con todas las operadoras de buceo que están habilitadas. Nosotros somos pioneros en esta actividad y hoy por hoy movemos el fujo más grande de gente que va a hacer snorkeling con lobos, que en realidad es una actividad que técnicamente es muy sencilla. Tan sencilla que normalmente todas las operadoras de buceo llevan a la gente sin ningún tipo de entrenamiento. Para nosotros no es así. Entrenamos a la gente por dos cosas. Primero, porque eso hace que la gente se mueva como se tiene que mover dentro de un ámbito que es muy delicado. Y segundo, le da seguridad a la gente y nos favorece el trabajo. Esto se puede hacer porque aprovechamos una condición que tienen estos animales que es inherente a la especie, que es la amigabilidad. Son lobos marinos de un pelo y tienen esa cosa que es la amigabilidad. O sea, se arriman solos y solos se acercan a los lobos. Nosotros en particular lideramos el producto Lobos, que es nuestro caballo de batalla. Y es el producto más importante que hay hoy por hoy en la ciudad de Puerto Madryn en buceo. Y te diría que se está posicionando en segundo lugar debajo del avistaje de ballenas. Vivir en Puerto Madryn es vivir en una ciudad que es muy tranquila, muy segura. Y con una calma y una magia que lo da la cercanía del mar. La posibilidad de estar trabajando y estar todos los días mirando el mar. Con los pingüinos pasando, las ballenas saltando. Con toda la naturaleza al alcance de la mano. Bueno, los invito a que vengan a esta ciudad maravillosa que tenemos, que es la ciudad de Puerto Madryn. Los esperamos y que vengan a disfrutar y a palpar la naturaleza. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Nosters! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!